bueno vamos a continuar con esta serie de tutoriales sobre el rigging y vamos a hablar sobre los huesos bien vamos a ir al modo rigging y en el menú skeleton a sacar la ventana vamos a ir al primer apartado crear joint simplemente pulsamos y conforme vayamos haciendo clic en la escena vemos cómo se nos van creando los huesos y van a estar en una jerarquía bien para terminar pues pulsamos al enter y salimos en modo de crear joint estos huesos podríamos desemparentar los igual que hemos hecho en explicamos en los dos tutoriales con shift y vemos que este triángulo estaba pirámide o triángulo lo único que nos indica es que los huesos están conectados y cuál es el padre teniendo la base más grande y cuál es el hijo podríamos cambiar el orden de esta conexión pues emparentarlo de distintas maneras bien aconsejo que cuando trabajemos con la creación de joints siempre trabajar con las vistas estas que tenemos de derecha en frente de o en top nunca utilizar esta perspectiva ya que es un poco descontrol crear así los huesos entonces vamos a empezar hablando de una cosa curiosa que le ocurre a los huesos y es sobre las rotaciones bien vamos a crear un hueso aquí aquí ya me lo doy al enter y ahora voy a hacer otra jerarquía pero esta vez le voy a decir así de esta forma bien si nos vamos al channel box yo selecciono el primer hueso y veo que sus rotaciones están a cero tanto el primer hueso como el segundo como el último y ahora si yo selecciono este hueso pues tendríamos que tener aquí una rotación pero nos sale todo a cero todos los huesos no aunque tenga visualmente una rotación aquí no lo estamos viendo bien y esto es porque cuando creamos los huesos bueno porque los huesos cuando vamos al editor tiene aquí un apartado de joint donde tiene el joint orient y es aquí donde están estas rotaciones realmente las rotaciones las podemos tener en este apartado en el apartado de transformación o en el joint orient cuando están en el joint orient orient perdón esto es debido a que se han creado cuando creamos los tres por ejemplo si lo hacemos así fijaros que aquí se van creando pero si yo por ejemplo selecciono este hueso roto una vez creados ya los tenemos en este apartado si en el caso que tuviéramos aquí ya una rotación y rotaramos fijaros que tenemos las rotaciones en los dos lados realmente es una suma de los dos de momento nos interesa saber esto que es aquí tenemos dos rotaciones podríamos pasar estas rotaciones aquí pues simplemente por sumando 26 más menos 10 o por ejemplo si esto estuviera cero vamos a hacer de números por ejemplo 10 20 y si aquí tuviéramos 10 pues si pusiéramos 20 más 10 pues 30 entonces pondríamos esto 0 ponemos aquí 30 y tendríamos esa posición por lo tanto esto es una suma en el caso contrario que quisiéramos pasar los valores de desde rotación del cartón al de joint orient esto lo vamos a hacer con los free transformation y esto es una cosa podemos hacerlo para que se entienda esto lo podemos hacer tanto los huesos como con los objetos voy a crear aquí un cubo voy a ocultar de momento estos huesos vale este cubo lo voy a duplicar y lo voy a mover a ver porque no lo puedo mover vale y lo muevo aquí y lo voy a rotar bien este primer cubo lo tenemos en las rotaciones y transformación de 0 en cambio este lo tenemos con sus rotaciones y sus traslaciones podríamos indicarle con el free transformation a ver dónde está aquí vamos a abrir sus propiedades le voy a resetear para que se quede sus valores como vienen de fábrica y esto lo que hacemos es poner estos valores a 0 en este caso el de traslación rotación y escala a 0 pero dejando el objeto en la posición que está bien escala no se pondrá a 0 se pondrá en 1 que es como viene normalmente porque si no estaría si lo ponemos a 0 desaparece el cubo bien vamos a hacerlo yo lo voy a dar se ha puesto todo a 0 y fijaros que su posición está en el mismo sitio ahora fijaros yo ahora vuelvo a duplicar este objeto lo pongo aquí lo he roto y ahora imaginémonos que digo vale yo quiero volver a poner el cubo en su sitio a este que no le hemos no le hemos dado el free transformation pues es tan simple como poner todos sus valores a 0 tanto de rotación como de traslación y vuelve a su sitio que ocurre en este que si le hemos hecho el freeze que no podemos hacer esto por mucho que vayamos a sus atributos no tiene que lo que sea fijaros está todo el pibot sí pero el pibot sólo está cambiando el pibot no está cambiando el objeto por lo tanto el pibot no tiene nada que ver con el objeto una vez que le hemos hecho el freeze ya no podemos volver a poner en su posición tendríamos que calcular más o menos que está aquí o hacer una alineación del objeto colocarlo y volver una vez que lo fijaros que lo estamos poniendo más o menos en la misma posición cuando tendría que estar a cero ya no está tendríamos que volver a decirle un freeze tal vez que se ponga a cero un follón por lo tanto esto porque lo explico porque nunca hay que hacer un freeze ni de escala ni de traslade en todo caso se podríamos utilizar el de rotación vale vamos a ver esto con los huesos y por qué digo que sólo lo de rotación bueno para que no ocurra esto desactivo translate y escala de la herramienta freeze por lo tanto ahora la opción es que le demos pues sólo lo va a hacer con las rotaciones bien y por qué digo esto que sólo lo hagan lo vamos a hacer con las rotaciones y sólo de los huesos bien si nos vamos a los atributos recordamos que vale ahora mismo este tiene este primer hueso tenemos aquí los valores que son lo mismo que tenerlo aquí sólo que aquí podemos ver también este apartado entonces si le hacemos el freeze fijaros que va a pasar vamos a pasar los valores del rotate de aquí al joint orient y ahí el hueso se va a quedar en su misma posición fijaros no pasa nada y estará esto a cero y esto estará a 30 bien pero qué pasa si yo ahora cojo y pongo esto a cero pues que se me pone en su posición de cero real por lo tanto siempre podríamos volver a la posición cero del hueso en su rotación por eso digo que si se podría hacer el freeze con las rotaciones vale de esta manera podemos pasar las rotaciones del modo transform al modo joint orient y recordar que de la forma sería tan simple como esto a cero y pasar el valor aquí arriba bien y diréis y esto para qué sirve tener estas dos rotaciones esto es debido a que cuando vamos a hacer única que ya explicaremos detenidamente cómo hacerlos bien necesitamos que los huesos tengan las rotaciones todas estas a cero y en el caso que haya alguna rotación porque queremos poner el hueso de alguna manera tienen que estar aquí abajo de momento nos interesa hacer esto ahora si eso cuando lleguemos al modo crear y caja del lo explicaré bien más cosas que deberíamos saber vamos a borrar esto y cerrar esta ventana bien vamos a ver insert joint vamos a volver a crear unos huesos y esta herramienta realmente lo que hace es insertar joint entre medias por ejemplo vamos a pulsar insert joint pinchamos en el primer hueso y arrastramos de esta forma se generan y lo mismo pasa con el otro pinchamos y arrastramos y se van creando pues todos estos huesos de forma jerarca si quisiéramos borrar un hueso que está en una jerarquía pues es tan simple como desemparentarlo lo seleccionamos si si este que es el hijo lo vamos a emparentar con control esto es igual que emparentar objetos y este lo borramos ya tendríamos luego también tenemos mirror joint que le da sin querer realmente insert joint pues podríamos utilizar esta herramienta o directamente crear nuestros huesos y emparentarlos como si fueran cualquier objeto bien mirror joint vamos a crear aquí esto y vamos a abrir las propiedades bien voy a resetearlas lo primero que tenemos que tener en cuenta cuál es el eje para hacer el mirror de este objeto en este caso sería los huesos tenemos x y y y z y x y z bien si nos fijamos aquí el centro será el y y luego también sería el z que está justo en el mismo eje para que se quede justo en medio y que pase de este lado a este por lo tanto tendremos que poner y z para hacer el mirror en este lado bien teniendo esta opción activada le decimos aplicar y vemos cómo se nos ha generado este mirror fijaros lo que ha ocurrido se me ha puesto a la misma distancia del centro del escenario esta línea de gris más oscura es el centro del escenario voy a borrarlo voy a borrarlo y ahora voy a poner posicionar voy a posicionarlo en otra posición más alejado pues el mirror me lo va a hacer a la misma distancia que hay desde este eje imaginario o podemos decir el centro de las coordenadas que es este es el punto cero 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 a ver voy a escribir para que se vea mejor este punto sería la coordenada cero esto de aquí sería por ejemplo el uno el dos el tres el cuatro todos estos son positivos aquí serían negativos luego sería menos uno menos dos hace un poco raro el menos dos menos tres luego todo esto sería en el eje x esto es x igual que este esto sería menos x luego tendríamos en verde color este de aquí que sería la coordenada y los valores serían uno dos tres cuatro estos son positivos y cuando va para abajo serían negativos menos uno dos menos tres bien si nos fijamos si yo selecciono el hueso pues está a diez en x porque este es el bloque de x y y z porque me gustaría a diez de x y a tres con sesenta y seis de y o sea aquí arriba en el tres tres y sesenta y ocho este estaría en menos diez o sea hasta llegar a menos diez y hacia arriba es positivo tres con sesenta y ocho el positivo es arriba de igual que en que lado esté simplemente hacia arriba es positivo y hacia abajo es negativo bien voy a borrar esto ahora qué pasa si yo cojo este objeto y lo pongo aquí pues fijaros que el mirror que va a hacer va a coger el centro y me lo hace a la misma distancia que hay del centro como está a menos uno sesenta y uno pues el mirror va a estar a más uno sesenta y uno bueno esto lo que tenéis que tener en cuenta a la hora de hacer los mirror siempre siempre que utilicemos el rig tendremos que fijarnos fijarnos o está trabajando en el centro de la escena y yo siempre trabajo el lado derecho el lado derecho mirando hacia la escena este de aquí que realmente sería el lado izquierdo del personaje por lo tanto cuando digamos el brazo izquierdo será el brazo izquierdo del personaje en este caso sería el que está en esta zona y el brazo derecho bien vamos a seguir con la herramienta de mirror joint porque tenemos aquí otra opción bueno si cambiáramos estos ejes por ejemplo vamos a ponerle x y z aquí que le estamos diciendo que el eje donde vamos a hacer el mirror sería vamos a buscar vamos a probar el x y z vamos a ver qué pasa vamos a ver qué pasa pum el eje x sería como el centro donde coge la referencia y si fuera el x y y pues sería el y que coge la referencia entonces según donde queramos hacer el mirror pues cambiamos estas opciones vale luego aquí tenemos otro behavior y orientation bueno vamos a ver qué es esto bien para esto voy a poner aquí uno voy a duplicar esto lo voy a poner justamente arriba vale voy a hacer el mirror con el behavior vale le digo aplicar perdón vamos a hacerlo modo y y le digo aplicar selecciono y aplicar vale y ahora antes de hacer el otro voy a decir lo que ocurre yo selecciono este objeto el hueso con control o shift da igual selecciono bueno tiene que ser con shift el otro y vamos a rotarlo teniendo los dos seleccionados vamos a rotar fijaros la rotación son simétricas ahora vamos a hacer el mirror con este pero vamos a decirle que el lugar de behavior va a ser con la orientación le damos a aplicar aparentemente son exactamente iguales lo seleccionamos seleccionamos el otro shift y ahora rotamos y fijamos cuando rotamos teniendo los dos seleccionados ya no son simétricos las rotaciones si no pues uno será en positivo o en este caso en negativo cuando no baja el otro sube pues bien esta es la diferencia entre uno y otro yo no hago los mirror de esta manera ya explicaremos esto como se hacen los mirror cuando ya empecemos a trabajar con el personaje pero bueno esto de momento es una forma de hacerlos vamos a borrar bueno una cosa que no he explicado es son estos dos apartados control z por ejemplo tenemos estos huesos vamos a ponerle el nombre y decirle estos son los huesos por ejemplo arp l de izquierda bueno vamos a decirle arp joint arp joint este es el primer hueso del lado izquierdo una l y le indicamos que es un hueso vale este es el hueso 2 cuidado el hueso 2 y este es el hueso 3 ya hablaremos como hay que poner el nombre de todos los objetos porque esto es muy importante un rigger tiene que ser muy cuidadoso con estas cosas vale ya lo tenemos ahora vamos a hacer un mirror pero le vamos a decir que busque un hueso 2 y este es el hueso 2 espacio esta barra abajo significa un espacio la l y un espacio y que lo sustituya por espacio bajo r espacio si lo voy a aplicar fijaros que me ha creado el mirror pero me ha cambiado la l por r del lado izquierdo al right lado derecho entonces de esta manera ya se nos renombra porque he puesto esto de los espacios porque fijaros si yo no pongo espacio vamos a poner solo el lado izquierdo y derecho y vamos a cambiar por ejemplo en lugar de and vamos a poner le nos imaginamos que esto es la pierna le y le y simplemente le decimos que busque la l y la cambie por la r que va a ocurrir que va a mirar en los nombres y va a decir ah, aquí tengo una l pues la cambio por una r seguirá verá esta l y la cambio por una r vamos a verlo vamos a aplicar y fijaros ahora en lugar de leg me la ha cambiado por reg me ha cambiado la l del leg por la r por eso le indicamos que busque espacio l espacio para que encuentre esto que pasaría si tuviéramos por ejemplo no lo sé parte leg así parte leg no en lugar de parte vamos a decirle esto l part hoy part leg así este es el 2 y este es el 3 vale voy a borrar este mirror y ahora le digo que me busque un espacio l y me lo cambio por un espacio r porque lo que intentamos es cambiar esta l ahora buscará espacio l pero vemos que aquí tenemos un espacio una l por lo tanto va a seguir haciéndolo mal porque no le estamos indicando que después no hay nada por lo que entonces para hacerlo bien por eso pongo un espacio por delante y uno por detrás y diréis por qué no pongo un espacio simplemente en lugar de una barra baja porque maya creo si no recuerdo mal si le pongo un espacio y le doy al enter me la vuelva a generar por lo tanto vamos a utilizar esto así por eso también es muy importante que tenga sus espacios bajos y como y esto ya lo explicaremos vale vamos a por el siguiente por el orient joint bien para el yo para el orient joint lo que vamos a hacer es por ejemplo vamos a crear como una pierna el muslo la rodilla y el pie bien vamos a indicar la malla que nos enseñe las coordenadas de este estos huesos vamos a ir a perspectiva porque se va a ver mejor en lugar de hacerlo así para hacerlo bien voy a ir a la vista a la derecha aquí 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 una cosa que no he comentado antes creo que cuando seguirán los joint si nos vamos a los atributos al channel box en radius podemos decirle el tamaño que tienen estos huesos seleccionamos uno a uno o todos y le decimos un valor en este caso me interesa que sean un poquito más pequeños así vale lo que decía que vamos a enseñar los ejes de los huesos bien voy a separarlo esto un poquito para allá eso es selecciono todos y nos vamos a ir a display transform display y damos esta opción y vemos que nos enseña ahora ya si sin tenerlo seleccionado los huesos nos va diciendo la dirección de estos huesos por sus ejes bien lo más importante que tenemos que hacer es que los huesos como norma siempre es que el eje x vaya siempre la dirección del hueso a su hueso hijo en este caso sería este es el padre este es el hijo este es el 1 este es el 2 y lo mismo pasaría con el siguiente hueso y con el siguiente padre hijo este es padre hijo bueno fijaros que aquí ya lo tenemos mal luego más cosas que tenemos que tener en cuenta es un momento eso es que el eje z aquí está para un lado aquí está para otro igual aquí y aquí y el eje y griega también está para atrás y esto está para arriba esto para arriba esto para arriba esto para arriba esto para arriba pues habría que organizar todo esto y para esto tenemos la herramienta orient bien vamos a sacarla y vamos a empezar vamos a resetear las opciones bien lo primero que nos tenemos aquí es bueno esto es para orientar respecto al mundo pero a nosotros nos interesa que se oriente respecto a lo que tengamos seleccionado vale vale primero es el eje principal por norma general es el x siempre vamos a utilizar el x para ir de de la dirección de un hueso a otro por lo tanto siempre vamos a utilizar este primero como secundario pues bueno si quisiéramos podríamos cambiarlo y automáticamente el secundario el segundo pues se cambia automáticamente por ejemplo vamos a cambiar de este hueso el eje x por el eje y y le damos a aplicar vemos como se ha cambiado no se ha cambiado solo el que tenemos seleccionados sino todos y esto es porque tenemos esta opción orient children o selection join o sea que la orientación de los huesos seleccionados será con todos los que tenemos o sea con toda su jerarquía o sea si solo tenemos este pues todo lo que tengamos por debajo de él le va a afectar si no quisiéramos si solo fuera uno pues lo quitamos bien vamos a ponerlo como lo teníamos seleccionamos aplicar bien de momento el eje x lo tenemos bien excepto en el último vale para el último hueso siempre 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 vamos a poner no ocurriría nada pero por tener todo organizado poner todas sus rotaciones a cero vale aquí tenemos las rotaciones a cero vale aquí tenemos las rotaciones a cero esto no está a cero y a ponerlo todo a cero fijaros como ya lo tenemos igual realmente lo que coge es la rotación del padre del hueso padre que tiene bien lo siguiente será tendremos que cambiar tanto la coordenada z para que vaya hacia la izquierda y la y que vaya como hacia fuera de la pierna o sea digamos esto va hacia afuera hacia afuera este va hacia dentro perdón esta hacia afuera hacia afuera y hacia afuera pues habrá que cambiarlo bien pues su forma de hacerlo es seleccionando el hueso desactivamos esta opción para que no le afecte a los huesos hijos que están por debajo y le vamos a decir que la orientación del hueso este y va a ser este de aquí que ocurre que tendremos que ponerlo hacia el otro lado para ponerlo hacia el otro lado será ponerlo en lugar de positivo en negativo le damos a aplicar y ya lo tendremos fijaros que ahora ya sí que tenemos todos los huesos en la misma orientación z para la izquierda x a través de los huesos y el y hacia arriba o bueno hacia el exterior si quisiéramos poner por ejemplo el y hacia atrás todos seleccionamos positivo perdón que tendré que seleccionar este aplicar a ver que ocurre porque no me lo hace claro no me lo hace porque este en un principio estaba en negativo pero este estaba en positivo por lo tanto este lo tenemos que poner en negativo uy cuidado que esto está activado entonces sería este, este, este y este serían en negativo a ver que no me lo hace a ver que no me lo hace vale y ahora lo pongo en negativo y este solo en positivo y este pues estaría a cero y ahora ya lo hubiésemos dado a la vuelta bueno este es simplemente un poco jugar con él con esta herramienta para poner los ejes como queramos vamos a volver a ponerlo como los teníamos en este caso el primero positivo este este y este positivo y este negativo y este negativo de esta forma sería la forma correcta este, vale, este no está positivo no a ver que ocurre selecciono este lo aplico no será positivo eso es y este último la restricción es cero vale pues esto sería la orientación de los huesos la siguiente herramienta que tenemos es el remove joint esto simplemente es pues quitar un hueso y por ejemplo lo seleccionamos la herramienta no lo que nos está indicando es que selecciona un hueso para poder removerlo entonces selecciono este hueso si yo seleccionar este hueso y le diera a suprimir lo que hace es realmente me está ahorrando ese hueso y sus hijos toda la jerarquía aquí por detrás con esta herramienta lo que hace es simplemente quitar el que tenemos seleccionado remove pues es tan simple como eso vale connect joint vale para esto vamos a irnos al modo right vamos a crear otro hueso aquí y vamos incluso vamos a crear otro más y vamos a emparentarlo este es el padre vamos a poner este dentro de este vale y vamos a abrir las propiedades primero está el modo connect joint entonces sería selecciono este hueso selecciono este otro a ver si nunca recuerdo bien el orden entonces si yo lo voy a aplicar vale se conecta y a la hora de conectarse se mueve y se posiciona en el hueso que hemos puesto realmente se han emparentado pero coge la posición vale y este lo que hace es el parent joint lo seleccionamos lo seleccionamos y decimos parent joint lo que hace es lo emparenta igual que si hiciéramos con la P nos genera la conexión como habíamos dicho que esta vida mire era la conexión simplemente visual bien pues esto es simplemente esta herramienta el conector bueno disconnect joint pues mira si lo tuviéramos como lo teníamos antes estoy estirando voy a volver a conectarlo aquí y aquí connect joint vale aplicar vale pues teoría sería seleccionarlo y disconnect joint pero fijaros lo que ocurre cuando desconecto me ha generado otro hueso en la posición donde estaba pero este ya podría quitarlo puede ser que nos interese hacer esto yo normalmente lo que hago cuando quiero desconectar un hueso lo doy a shift P y lo que hago es pues sacarlo de la jerarquía y ya lo tenemos desconectado con disconnect pues me quiera otro hueso fijaros voy a conectar este con este vamos a abrir la jerarquía vale fijaros los huesos que hay cuando le doy a disconnect me ha generado este hueso nuevo teniendo esta conexión y me ha desemparentado bien pues esto sería el disconnect joint bien luego tenemos el redroot esqueleto vale esto realmente lo que hace es cambiar el root del esqueleto que tengamos que es el root el root es el hueso principal por ejemplo vamos a poner este no ahora mismo el hueso principal es este porque está el primero y cuando lo seleccionamos y lo movemos todos los demás se mueven luego los hijos pues se mueven por separado bien pues yo podría seleccionar este hueso y decirle redroot esqueleto lo selecciono y fijaros lo que ha ocurrido el hueso uno se ha hecho hijo de este por lo que cuando yo selecciono este hueso se ha convertido como en el hueso principal y ahora este hueso será el hijo pues ya está simplemente para esto sirve vale vamos a ponerlo como teníamos vale luego tenemos el joint leveling que esto lo explicaremos quizás más adelante porque realmente esto lo que hace es que cuando tenemos dos huesos posicionados en el mismo sitio puede ser que cuando hagamos el skin tengamos problemas el skin no va a saber cuál es el hueso que tiene que deformar y entonces con esto le ayudamos realmente esta opción lo tenemos aquí fijaros y aquí lo que le estamos diciendo es que es este hueso es la izquierda o la derecha y le podemos decir un nombre o si le damos a aquí donde pone other pues le podemos escribir el nombre que sea y le podemos decir que nos enseñe el nombre esto ya lo veremos vale lo siguiente va a ser crear y can handle para esto vamos a borrar otra pierna vamos a volver a crearla y la vamos a crear de dos maneras distintas una normal así tal y como está y luego vamos a crear otra y por ejemplo vamos vamos a ponerle que ver locación esto este ya si queremos podemos arreglarlo pero no hace falta ahora mismo para esto pero bueno siempre es aconsejable poner todos los huesos bien lo pongo en un momento vale ya lo tenemos y este todo a cero vale y ahora vamos a crear otro pero lo vamos a crear digamos que tenemos los huesos de una manera y lo que vamos a hacer es orientarlos así un poco como dijimos que a ver así la manera correcta va a ser como voy a hacer en este segundo bueno no este segundo lo voy a poner hablo de hacer mal o sea voy a poner todos sus valores a cero todo a cero todos sus huesos a cero porque no me interesan que tenga ninguna rotación aquí abajo o por cualquier cosa los tenemos todo a cero que si los ponemos todo a cero se van a quedar vais a entender para qué es todo esto enseguida esto a cero esto a cero vale vamos a coger el primero lo presiono aquí y le digo venga pues lo voy a rotar esto va a ser noventa menos noventa lo voy a poner aquí así ahora voy a coger este y lo roto así este lo cojo y lo roto así vale más o menos ahí ya los tenemos entonces tenemos unos huesos que tienen las rotaciones estas a cero y las tenemos aquí fijaros y otro huesos que las tenemos aquí arriba y aquí las tenemos a cero o no si esto no es la forma correcta de hacerlo pero bueno para este ejemplo para crear el ik handle si nos sirve entonces vamos a hacer el ik de la pierna en este lugar y es tan simple como hacer seleccionar este y decirle vale este es el primero pinchamos y lo vamos a hacer hasta el tobillo bien y se nos genera aquí esto esto es la parte del hueso de esta pierna fijaros que nos crea el efecto que es como la parte del tobillo y luego este y cajando el que también está aquí en el tobillo pero este es el que vamos a utilizar para mover la pierna si seleccionamos este vemos como ya podemos estirar y esto es una pierna y acá es tan simple como hacer esto bien ahora vamos a hacer lo mismo pero con este recordad que este tiene las rotaciones aquí abajo ahora lo mismo pero con este que tenemos las rotaciones pero aquí arriba y fijaros lo que lo que ocurre lo vamos a hacer exactamente igual y cajando seleccionamos el primero luego el tobillo y pum se han modificado los huesos y es por esto vamos a verlo en perspectiva y fijaros que se me ha volteado se ha estirado la pierna y es por esto que hay que poner los huesos siempre a cero voy a dar control z perdón los huesos a cero no sino que aquí tienen que estar los huesos a cero y tener los valores aquí bien como podríamos solucionar esto pues tan simple como seleccionar los huesos y hacer el free transformation que dijimos solo en rotación le damos a aplicar vamos a ver si está en todos aquí tengo han bajado aquí este también ha bajado aquí aquí y aquí perfecto y ahora vamos a hacerle el ikahundel le damos este y este y vemos como ahora sí que nos ha hecho el ikahundel perfectamente bien pues esto es el ikahundel una cosa que no he dicho a la hora de crearlos es que tenemos que tener cuidado de abrir las propiedades y aquí poner rotate plane solver es lo único que hay que tener en cuenta vale vamos al siguiente bien el siguiente es ikahundel vale esto se suele utilizar para crear vamos a borrar todo esto las columnas por ejemplo yo no suelo hacerlo así pero bueno vamos a explicar esta herramienta ya que está aquí que puede servirnos por ejemplo vamos a crear aquí como si fuera vamos a hacer esto por ejemplo bien y vamos a abrir las propiedades del ikahundel y lo que es lo único que tenemos que fijarnos va a ser en estos números los spines esto lo que hace realmente es crear un ikah pero a través de una curva fijaros el primero este es va a salir mal ya lo digo entonces vamos a seleccionar igual que cuando hacemos una ikahundel vamos a hacer ikahundel seleccionamos el primer hueso y el último fijaros que nos ha creado una curva pero nos ha movido los huesos de sitio fijaros como era y como se nos genera si yo coge el ikahundel para controlar esta ikah realmente no se utiliza el ikah para moverlo lo que se hace es controlarlo a través de la curva y como se controla desde la curva es con los puntos de la curva vale y como podemos llegar hasta ellos pues seleccionamos la curva nos vamos aquí esta opción y vemos que aquí tenemos un punto de la curva es lo mismo lo voy a hacer para que lo va a ir mejor lo vuelvo a darle aquí para salir aquí en curvas pues fijaros que yo puedo ir creando curvas y yo luego puedo entrar al control vertex y lo veis que yo tengo aquí pues esto es exactamente igual pero lo que hace es que va a controlar los huesos fijaros, selecciono la curva y controla y controla pero claro nos ha generado dos vértices nada más y esto es porque cuando le hemos dado aquí tenía puesto 1 el 1 si pusimos 2 tendríamos más puntos de control tener 4 casi tendríamos todo pero lo mejor yo creo que es decirle autosimplify curve desactivarlo de esta manera lo que hace es crearnos un punto de control de la curva por cada hueso bien, vamos a borrar estrica vale vamos a ponerlo lo voy a operarlo otra vez a ver si puedo llegar hasta el principio vale, si lo tengo vale y desactivamos esto y ahora vamos a hacerlo el primero y fijaros que ahora cuando yo pongo el último no se van a mover estos huesos y ahora la curva fijaros que tiene exactamente la forma entramos en modificación de la curva perdón, tendría que seleccionar esta curva vale y ahora si yo cojo puedo mover estos huesos de una forma más controlada porque tengo uno para cada hueso bien pues simplemente esta es la herramienta de IcaSpline bien más cosas voy a borrar todo esto vale el siguiente que vamos a ver es el SetPreferent esto lo que hace es indicarle cuando creamos un IcaSpline hacia donde queremos que tuerza la pierna esto sobre todo ocurre cuando creamos vamos a ver los huesos directamente rectos si yo lo pusiera así pues ya le estoy diciendo a IcaSpline que quiero que se mueva se doble hacia este lado por el contrario si yo lo dejo recto pues el IcaSpline no sabría hacia donde tendría que doblar la pierna en este caso pues lo coge la verdad que no se donde lo coge por primera vez no se si es aleatorio o siempre coge el mismo a ver vamos a comprobarlo voy a crear un IcaSpline fijaros esto si lo abrimos hay dos opciones una con jerarquía y otra simplemente la que tenemos seleccionado vamos a dejar de jerarquía y nos fijamos en nuestros valores fijaros que tiene el mismo nombre y es aquí donde indicamos los grados que va a tener el hueso para indicarle hacia donde quiere que rote en este caso vamos a hacerlo manual voy a poner este hueso aquí este hueso aquí bueno antes que nada vamos a ver hacia donde hace el Ica bien esto ahora mismo sin utilizar esta opción set preference voy a desactivar esto pues vale lo hace lo hace bien pero yo podría decirle pues mira John esto es para un alien o algo así y realmente la rodilla va hacia atrás como podríamos hacer eso borramos el Ica y podemos coger vemos que lo tenemos todo a cero porque están rectas este hacia atrás y este hacia delante seleccionamos el primero y le decimos set preference angle y fijaros en esto que está en a cero bueno en este no porque hemos hecho el Ica en el comienzo pero cuando lo logramos de cero va a estar todo esto a cero bueno podemos dejar este 90 cuando lo seleccionamos y vamos a set preference fijaros aquí se pone 31 grados y aquí me ha puesto menos 40 que son los grados que tenemos aquí a continuación lo ponemos sus rotaciones a cero uy esto a cero para dejarla recta como lo tenemos en un principio y ahora creamos el Ica handle bien y ahora cuando movamos esto va hacia atrás muy bien para esto sirve esta opción podríamos incluso si sabemos hacia donde queremos moverlo por ejemplo vamos a moverlo hacia un lateral y lo vamos a hacer ya sin ni siquiera esta opción vamos a poner esto a cero y en teoría esto sería aquí un valor positivo en Z por ejemplo fijaros voy a poner un valor de 1 para que veáis que da igual los grados que tengamos aquí puestos simplemente es una indicación hacia donde queremos que rote da igual la cantidad podemos poner 1, 100 lo que queramos la cuestión es que sean positivos o negativos y este vamos a creer que rote así por lo tanto aquí sería negativo podemos poner pues menos 1 bien vamos a crear el Ica y ahora cuando lo movamos a ver que se vea bien se mueve hacia el lado que le hemos indicado muy bien para eso sirve esta opción y luego tendremos esta opción que simplemente puedes poner los huesos con la rotación que habíamos indicado en el apartado de set preferente voy a volver a crear el esqueleto ejemplo y si a este le diéramos 25 y a este 25 pues si ya sabros preferencias pues resetearlas vale con jerarquía si yo le doy pues se van a poner los huesos colocados que yo tenga aquí puesto fijaros 25 vamos a poner aquí 25 vuelvo a hacerlo y se cambia en cualquier momento yo puedo ponerlos a cero pero sigo teniendo aquí estos lados de preferencia ángulos simplemente pues como volver a la posición que tienen aquí los valores bueno yo creo que con esto es un buen comienzo para tener las cosas claras para empezar ya con el personaje no se si ver alguna cosa más pero bueno eso ya sería en el siguiente tutorial